En tres patadas En los jardines de la memoria, en el palacio de los sueños, ahí es donde tú y yo nos volveremos a encontrar Le dijo el sombrerero loco a Alicia En el palacio, el otro palacio, el de la Ciudad de México, también hay otros datos El presidente ha encontrado una nueva forma de medir la economía ¿Qué importa el crecimiento económico, la tasa de interés, los flujos de capital? Ya ni siquiera es el bienestar, que nunca encontró bien a bien cómo medirlo, lo que importa Ahora, según confesó el miércoles pasado, el dato que le permite medir la economía es cuántas reces matan a la semana en cada pueblo En algo tiene razón el presidente En la microeconomía, la que sucede en los hogares, a nadie le importa el índice nacional de precios al consumidor Que mide el ineji, sino el precio de la tortilla, el huevo, el jitomate, la cebolla y el chile El aguacate ya lo dejamos de lado, es cosa de otros tiempos Decía mi maestro, de nombre impronunciable, que lo que importa en la vida terrenal es el número de fideos en el estómago de cada ciudadano Lo demás es agregar datos para entender cómo funciona la economía Por supuesto que López Obrador no sabe cuántas reces matan en cada pueblo No hay manera de medirlo, ni siquiera siendo como presume que es el hombre más informado de México Mucho menos se puede construir un indicador diciendo que en algunos pueblos muchas veces se matan más de una reces por semana El índice de cabezas de res que matan cada día en cada ranchería Y que el pueblo le dice al oído al presidente en sus giras Es quizás el sumum de la expresión máxima de los otros datos Por no decir que es una mentira flagrante Si vamos al INEGI, los indicadores son un poco distintos El número de cabezas de ganado en el país cayó 10% entre junio del 21 y el mismo mes del 22 Y no porque se les estén comiendo aceleradamente en los pueblos Ni porque haya más dinero en las casas, como sugiere el presidente Sino porque la producción de carne res cayó 12% en un año Las remesas en los programas sociales, es cierto, están en niveles históricos Pero eso no suple la caída de los ingresos en los hogares por la pandemia Ni cubre las nuevas necesidades de gasto fundamentalmente en salud Los datos de consumo al por menor Lo que se compra en los tendajones, tianguis o minisúpers publicado por el Banco de México Muestran que aún no hemos recuperado los niveles prepandemia Pero que importa Del otro lado del espejo En el Palacio de los Sueños y los Jardines de la Memoria del Sombrerero Siempre habrá otros datos Decía Alicia que a veces había imaginado y creído hasta seis cosas imposibles Antes del desayuno En las mañaneras, antes de los tamales de Chipilín Suelen ser un poco más Así las cosas, Jalisco